¡Ey! ¡Qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos hoy a Uncharted, el legado perdido. Estamos aquí con la quinta entrega de la saga, aunque bueno, esto es un DLC del 4, bueno, es la quinta entrega de la saga porque al final esto es un juego independiente, tío. Uncharted 4 fue un gran juego y hoy estamos con Uncharted, el legado perdido. Una historia en la que el protagonista no es Nathan, no es Nate, no es Drake, es... creo que es Chloe. Bueno, Chloe y Nadine son las dos que aparecen en portada, pero creo que Chloe es el personaje que vamos a manejar en esta historia. Chloe es un personaje que apareció en el Charted 2, apareció en el Charted 3, no en el Charted 4, donde sí apareció Nadine Ross, que es la otra protagonista del juego. Aunque creo, como digo, que solo vamos a manejar a Chloe. Sin más, estamos aquí en el menú principal del juego y vamos a comenzar con la historia. No sé cuánto dura, he visto el tráiler así un poco por encima y es todo lo que os puedo decir, la verdad. Vamos a jugar a nivel moderado, veis que los menús es todo igual que en el Charted 4, es una expansión, pero es una expansión tan grande que al final se puede considerar un juego independiente. Vale, datos de partida nuevos, perfecto. Para ambientar siempre, motos de fondo. Y bueno, grabo esto, primer episodio, día 18 de julio de 2020. No sé cuándo subiré la serie. Espero subirla en este año 2020. Os lo digo en serio, espero subirla en este año 2020. Creo que sí, creo que sí. Bueno, no sé. En fin, yo lo estoy jugando ahora prácticamente, creo que no he pasado ni siquiera una semana desde que terminé en Charted 4. Y esto comienza... Ya. Repito, han tomado el edificio. Mandad refuerzo. Mandad refuerzo. ¡Mandad refuerzo! Ese es mi favorito. Resalta mucho los ojos. ¿De verdad? Mitad de precios y comprados. Vaya. ¿Tú otra vez? ¿La tienda es tuya? No, de mi padre. ¿Cuánto? Unas ochocientas rupias. ¿Ochocientas rupias? Vale, para usted, quinientas cincuenta. Increíble. ¿Y... ¿Tu padre suele dejarte aquí sola? No, está luchando contra los rebeldes. Ah. El ejército indio lo llamó a vidas. No, es voluntario. ¿Ah, sí? Bueno. Si fuera yo, no te dejaría aquí sola. Muy bien. Aquí van trescientas. Nueva oferta. Cuatrocientas rupias y ganés. No lo quieres. Está roto, ¿ves? ¿No conoce la historia? Ganés luchó contra Parasurama mientras hacía guardia en la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre, Shiba. Y por ello, le arrancaron un colmillo. Interesante. En fin, no está a la venta. Justo tiempo. Vale, mira. Seiscientas rupias. Quédate el cambio. ¡Eh, espere! ¡Eh! Necesitas un guía. Oh, ¿y cuánto me va a costar? Tiene ganas de cachondar la niña. Estamos en la India, por lo que ha dicho. Y ahora mismo hay una guerra. Pues no sé si es una guerra civil india. Ni idea. Tengo que subir a ese camión antes de que se vaya. Mmm, tu ganés. ¿Cuánto pides por él? No está a la venta. Ojo, se ha guardado la foto. ¡Hostias! ¡Qué bueno esto, ¿no? Vale. En vez de un diario vamos a tener... ...el móvil. ¿Por dónde, por dónde voy? Ahora va a entrarse por aquí, ¿no? Entre la gente. Sí. La niña va a estar muy besada. ¡Ojo la niña, eh! Vale. Es buena la niña, ¿eh? ¿Has encontrado un tesoro? Figurilla de Ganesh. A ver, hola, ¿me lo enseñas? Bien. Pues el primer tesoro que, bueno, es simplemente para enseñarte un poco. Sí, sí, la niña sigue, ¿eh? Bueno, ya será. Igual. A ver, aquí. Hay que subir al camión ese. Eso para qué. Me puedo colar por aquí, pero... ...sería ir muy de frente, ¿no? La gente no puede cruzar el puente. Es muy peligroso. Escucha, chica. Has ido de Iver. Pero deberías largarte. En la tienda tengo una cama extra. 300 rupias. El mejor precio de toda la isla. Vale, no, gracias. Debo llegar a ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes no son buenos. Oye. Tengo que ayudar a un amigo, ¿vale? ¿Sabes qué? Cuando vuelva, te invito a pizza. ¿Vale? Vale. Bien. ¡Pierda! Dios mío. ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Mi padre! ¡Estábamos comiendo helado y no lo encuentro! ¡No puedo volver a casa sin él! ¡Qué grande! ¡Pues estaba ahí de fe! ¡Estaba muy de fe! ¡Qué grande la niña! ¡Bien jugada! ¡Muy bien jugada! Bueno. Pues allá que vamos. No sé a quién tiene que ayudar, Chloe. Pero supongo que lo veremos ahora. ¡Ancharted del legado perdido! Bien. Me gusta. The Lost Legacy. Sí. ¡Veamos! Que nos separa... ...esta historia. ¡Oh, pobres desgraciados! Deslizar fotos. Ah, mira. Podemos ver más fotos. Esa es la foto que teníamos en la niña. Y ahora tenemos esa foto. Es mejor que nada. Capítulo 1 de la insurgencia. Comienza ahora la historia. Es una zona de guerra antiva. Nada que no puedes manejar. Bueno, Chloe, personaje que como decía al inicio, no a la introducción, es un personaje que conocemos ya de... ...tanto de Uncharted 2 como de Uncharted 3. Si no me equivoco, creo que aparecen los dos juegos. Y le habíamos perdido un poco la pista, la verdad. Hasta que aparece ahora en esta expansión, en este juego. A ver, no tengo ni idea de por dónde es. Hay que encontrar una puerta roja. En este momento lo único que sé es eso. Hay que encontrar una puerta roja. Igual que la de la foto. Acabo de dar una vuelta, ¿verdad? Sí, acabo de dar una vuelta en círculo. Muy bien, muy interesante. Ahora hay que ir por ahí. ¡Vamos! Anda, mira. ¿Debería esconderme o...? ¡Venga! ¡Ya! ¡No he hecho nada! ¡No! ¡Cállate! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Yo estoy pasando por aquí y no me dicen nada. Y subas al camión. ¡Vamos! A través de que no haya limpio. Sí, sí. Tú, diga. Eh, espera. ¿A dónde vas? ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? Levanta. Eh. Es peligroso salir tan tarde. Eh. ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? Responde. Te he preguntado dónde vives. Ahora estoy ocupado. Ya no. Sí, señor. Ven, dentro. Entendido. Tú, vente. Coge el arma. Señor. ¿Y ella? Que pase. Ya has oído. Largo. Pensaba que lo iba a liar y se iba a liar a... A puñendotos. Sí. Por suerte para ellos. No, no sé qué está pasando exactamente. Están en guerra, pero... Sí. Ahora toca llegar hasta allí. Eso ya. Va a haber que currárselo un poco más. Y parece que vamos a tener que rodear. Sí. Vamos a tener que rodear sí o sí. Por aquí hay gente. Hay militares. No sé qué pasa exactamente. Por aquí abajo me puedo colar, ¿no? Sí. Supongo que es por aquí por la derecha. ¿Tengo que atacar a esta gente? Sí. Bueno, venga, pues hasta luego. Vale. La moto como siempre, no me puede faltar. Venga aquí, amigo. Vale, vale, vale. Vale. Ojo. Ojo, que vamos a forzar la cerradura. Siente la vibración. Hay un par más en el callejón. Aquí. Vale, 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 vale. Tienes que... Hostias, esto mola, ¿eh? Vale, tienes que forzar la vibración y luego presionar el E3 hacia adentro. Ahí está. Hostias, mola esto de las cerraduras, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver que hayan nuevas mecánicas, tío. El loto rosa. ¿Qué significa eso? Ahora que averiguarlo. Aquí hay... Aquí hay, aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay gente. Aquí hay gente y de momento no tenemos armas. Así que hay que ir en sigilo. Hay que seguir subiendo. Eh... Vale. Vale. Hay que seguir subiendo. Tengo que combatir contra esta gente. Esta puerta de aquí. Esta puerta de aquí, nada. Aquí hay uno. No tienen armas, ¿eh? No tienen armas porque si no habría podido coger alguna. Pero no hay nada aquí tampoco, ¿no? Por aquí no hay armas ni nada, ¿eh? Toca salir por la ventana. Ojo. Ojo. Sí, 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 joder. Efectivamente. Zona de guerra. Y este es el tejado. ¿Quién? ¿O qué? Voy a encontrar aquí. ¿A dónde? No hay nada. Dios. Están liando partidísimo. El ejército indio no se anda con bromas. Claro, ni mucho menos. ¿Y qué se supone que tengo en contra, yo vi? Aparte de esos cazas. Allí se puede subir, ¿no? Sí. Hay cárteles aquí. Es un hotel, ¿no? Sí. Pues subimos a ver qué habrá que arriba. Supongo que algo encontraremos. El otro rosa. No es lo que imagino. Ah, vale. El otro rosa. Vale, claro. Es el hotel. Ahora. Vamos, en el caos. Vale, vale, vale Vamos a calentarlos Vamos a calentarlos pero ya Hostias, hostias Se nos ríe aquí, eh Ojo Pero bueno, pero Nadine ¿Qué haces aquí? Pero bueno, eh Vale, vale, vale Pensaba que el encuentro entre Nadine y Glow sería fortuito Pero no, no ¿Qué coño era eso? Te creía una profesional Anda, relájate ¿Vivirás más? ¿Relajarme? Tardé semanas en dar con Asab Ese hombre es de lo más imprevisible Es otro caudillo sin una guerra que librar No, tú no lo conoces como yo Cambia de posición y de rutinas cada hora No nos conviene correr riesgos innecesarios ¿No? Dejemos una cosa clara Este es mi juego ¿Quieres tu parte? Pues juega con mis reglas Bien, ¿qué me dices? Es el de la barba Así me gusta Que guapo Si te van los psicópatas Nadie es perfecto ¿Dónde está su base? Arriba En el balcón Muy bien Pues venga, ya que vamos Ojo, puedo tomar una foto De hecho, puedo tomar una foto Qué raro sonando eso A ver Pues ahí tenemos una foto Con el señor este Vamos, pues venga Vale, Nadine Es que pinta a Nadine en todo esto ¿Y por qué quieren ganar a este tío? Pues no lo sé Supongo que lo iremos descubriendo A medida de avanzar la historia No, no, no Y ahora pues Estoy viendo ya aquí Un enganche aquí clarísimo Desde aquí Desde aquí, ¿qué? ¿De aquí a dónde? Pues abajo no era Abajo no era Pero ¿dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por este lado, pero Hay que subir Espérate que igual hay que subir Que yo estoy intentando bajar Pues sí, pues hay que Pues yo pensaba que hay que bajar Pero no Hay que subir Bien Pensemos que sí Eso parece a Nadine No te enfades Utilizar el hierro de alta Para ocultarte de los enemigos Eso es el 1, ¿no? Anda, un tesoro Vale Vale, sí, vale Pues eso Hemos cogido ese tesoro Pues vale Vale Vamos a subir por aquí Perfecto Y ahora saltamos alto Claro ¿Subes? Sí, me damos alto Espectacular el salto Ahí tenemos que ir Pero por aquí no podemos pasar Sin un soplete Ya Podemos ir por aquí Por el lateral ¿No puedes ir por aquí Por el lateral? Pues no Pues si no podemos ir por ahí Estoy viendo que hay Hay que haber zonas Para que subir Pero No ¿Vamos a saltar hasta allí? Sí Eso parece ¿A dónde vas? A explorar nuestras opciones Tú espera Está a la altura de su reputación Eso seguro Sí Esto lo había que tirar Creo que por ese lado No podía tirar Lo que tenía que traerlo aquí ¿No? Diría eso ¡Hostias! Sí A mí también me parece De buena idea Eso sí Ahora desde aquí Bueno No se han eletado de estos Tío Se acaba de caer aquí Y le ha plantado un edificio Y ese tío no se gira Me parece un poco increíble ¿Qué quieres que te diga? Por aquí subimos Y llegamos Bien Buena respuesta Oye Ha preguntado Y Chloe ha respondido Chloe Fraser Y Nadine Ross Van a ser los dos personajes Que tengamos A eso lo vamos a saltar ¿O qué? Tiene pinta ¿Qué tal? Cuidado Encima de ti Sí, sí Ya sé que está en fronte de mí Hay que hacer por la información De todas formas Pero Venga crack Por luego Un problema menos Sí Un problema menos Pero sigue quedando algún problema ¿Y ahora qué? Justo encima de nosotras ¿Ves? No ha sido tan Justo encima de nosotras Está justo encima Pues creo que llegamos por aquí Fácilmente Ojo Otra cerradura Mira, esto es interesante Lo de las cerraduras Vamos a volver a ponerlo en práctica Y yo que me alegro Vale Vale Lo otro es más silencioso Pero bueno Ha dicho A por el disco ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante Para financiar un tiempo Su pequeña insurrección Destructor y transformación No te molesta No es mi lucha Hay que buscar un disco Salah y el Tigre Tal vez esté más cerca De lo que creí Salah y el Tigre Por aquí no hay nada No Algo por aquí No, sí Colmillo, ¿no? A ver A ver ¿Y el disco de este ¿A lo que estamos buscando o qué? Solo vamos a meterlo ya Me queda algo por ver Queda algo Es el colmillo Eso pinta bien Está cerrado No por mucho Mieres Guts occidentales Territorio Hoy será Mierda No, todo está bien Nada que no supiéramos ya Mierda Ay, f*** Joder Complicado ¿Quieres que le haga No? No, ahí lo tengo No sé si estoy yendo lento Yo creo que es que Ahí está, desabierto Qué bonito Qué dirección Listo Mierda, hora de ir Nadine Ros Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad